Hola a todos, soy José Cañal y hoy he decidido hacer este vídeo porque recientemente mi versión de Photograph de Ed Sheeran ha llegado a los 3 millones de reproducciones así que quería celebrarlo con vosotros y os he preparado una versión a piano con mi socio y amigo Benji Sánchez espero que os encante, que la compartáis como siempre y que sigáis estando ahí porque la verdad es que me hace muy feliz nos vemos pronto, muchísimas gracias y besos para todos, chao Sé que el amor puede ser tan cruel no hay nada más que yo conozca hoy y cuando va todo mal, tú sabes que puede ser normal me hace sentir despierto, me hace respirar fotografías de nuestro amor recordaremos lo que pasó donde nos miremos siempre sin poder perderte congelando el tiempo aquí podrás llevarme en tu bolsillo y cuando quieras abrázame con tu mirada y a tu lado me verás sé que todo irá bien sé que el amor tu alma sanará no hay nada más que yo conozca hoy te prometo que intentaré que todo sea más fácil de lo que fue no hay nada más que al irte puedas conservar no hay nada más que al irte puedas conservar podrás llevarme en tu bolsillo y cuando quieras abrázame con tu mirada y a tu lado me verás y si me hieres no pasa nada somos fuertes guárdame dentro de algún libro Yo sufro allí es donde quiero estar sé que todo irá bien 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 Puedes meterme dentro de aquel collar que guardas Bajo el latido de tu alma, ahí es donde quiero estar Y si me hieres, no pasa nada, somos fuertes Guárdame dentro de algún libro, no te volveré a perder Y si no estoy, recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna, escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien